¿Ha llegado el momento más esperado de su semana, invocadores? Es el momento en el que nos reunimos a hablar de todo lo que nos traerá la siguiente actualización de LOL. Esta vez, con la versión 12.18, tenemos un set de aspectos para ponerte la piel de gallina, tanto de miedo como de emoción, así como una muestra del talento artístico de la región y un resumen de los eventos recientes más importantes en los esports de la TAM. Yo soy Kameoyo y esto es Actualizando. Este será el último parche antes del Mundial, por lo que tiene muy pocos y pequeños cambios. La idea es que el meta se mantenga parecido, sin desestabilizar nada. El único cambio importante es para Udyr, que necesitaba algunos ajustes tras su rework. Como tiradora, Ash debería ser capaz de hacer buen daño a lo largo de la partida, pero ahora solo logra hostigar a su rival en línea, aunque luego su efectividad decae considerablemente en las peleas en equipo. Para corregir esta situación, se aumenta la velocidad de ataque que gana con su Q. Lee Sin pasó de dominar la grieta a ser raramente seleccionado, y esto se debe a su baja capacidad para ganar enfrentamientos 1 vs 1 a medida que la partida avanza. Para ayudarlo a ganar eficiencia, se aumenta la vida que gana por nivel y su W le entrega más robo de vida y omnivampirismo. En su fase de línea, Thresh se ha quedado detrás de otros soportes, ya que una vez que usa sus recursos para iniciar las peleas, no tiene cómo ayudar a su tiradora a infligir daño. Para cambiar esto, se aumenta la vida por nivel que gana el campeón y su E inflige más daño. Ekarim se está llevando todos los premios como el campeón que hace de todo, aguanta más que cualquiera y además one-shotea rivales. Claramente esto no podía quedarse así por mucho tiempo, por lo que ahora se reduce la vida base del campeón y su Q inflige menos daño base y menos daño por cada acumulación que tenga. Además, su W cura en menor cantidad al campeón. Aunque mi amigo OTP Calista dice que está débil, en realidad se convirtió en la tiradora por defecto si querías ganar tus batallas en el juego temprano. Simplemente sus estadísticas base eran muy fuertes en niveles bajos. Para cambiar esto y darle a sus rivales oportunidades de ganarle en el juego temprano, se reduce la vida base del campeón. Cuando Kane se transforma en Darkin, obtiene la combinación perfecta de daño y robo de vida. Al final de cuentas, el tener tanto daño lo hace invencible, porque se cura constantemente el daño que inflige. Para balancear esto, se reduce el escalado con daño de ataque de su Q al estar en forma de Darkin. Si buscamos en el diccionario, el mejor soporte, sale Lulu. Su poder para apoyar aliados e inhabilitar rivales es tan alto que es la elección más efectiva en este meta. Ahora, su W otorga menos velocidad de movimiento, transforma por menos tiempo a sus rivales y además esta habilidad ahora cuenta con más enfriamiento. Miss Fortune necesita de pocos objetos para ser muy efectiva en las peleas, porque su gran daño base y las estadísticas del campeón le permiten infligir grandes cantidades de daño a los carries rivales, sin sacrificar su posicionamiento. Por esto, es que ahora se reduce el daño de ataque y la vida que gana por nivel. Nocturne es un caso similar a Miss Fortune. Activa su definitiva, más Q, más un ataque y casi que es capaz de one-shotear a cualquier carry. Y debido a que puede abalanzarse sobre su objetivo en cualquier lugar del mapa, lo obliga a armar Ángel Guardián como única alternativa. Para balancear a este campeón, se reduce el daño de ataque que gana por nivel. Maokai logra destacar en el carril superior, ya que su pasiva junto a los retoños de Sue le permiten controlar la línea sin perder vida alguna en el proceso. Pero por otro lado, a Maokai en la jungla le ha costado destacar debido al daño bajo de sus habilidades. Para balancear estos dos roles, se reduce la curación que le otorga su pasiva y el escalado con poder de habilidad de Sue, a cambio de infligir más daño a los monstruos con su Q. El poderoso Udyr salió del horno completamente renovado y ha visto una gran mejoría en su rol de jungla. En esta versión hay algunos ajustes para balancear sus posiciones, ya que actualmente hay algunas más fuertes que otras. La tortuga que lo hace inmortal. Para empezar, se reduce la vida y armadura que el campeón gana por nivel. Su Q ahora cuesta menos maná y escala de mejor manera con poder de habilidad. Pero el cambio más importante es que cada dos ataques hace el mismo efecto como si recién hubiera activado la habilidad. Esto quiere decir que consigue de manera permanente el daño extra en su Q cada dos ataques. Su W le otorga menos vida y menos escudo a cambio de darle más robo de vida. Ahora tendrá que ser más agresivo para seguir aguantando. Para terminar, su R realiza menos daño base, pero se aumenta el daño a los monstruos para que no se debilite su limpieza de la jungla. Con la actualización 12.18 viene la noche y la grieta se oscurece. En League of Legends se celebra el Halloween y la cruel batalla por la victoria se encrudece. La intensa violencia de Draven aterra a toda la gente. Jugar a las escondidas es arriesgado últimamente. De aquí no escaparás, te dice con deleite. Quizá te perdone si tres veces lo aclamas de frente. En un viernes 13, Draven aparece. Con sus motosierras aterroriza hasta los más fuertes. Una masacre les espera mientras él se divierte y reclama la recompensa de sus muertes. La huérfana horrible Annie regresa de la escuela a su hogar. Una pequeña solitaria con la que nadie quiere jugar. Toda su familia huyó, perdida o bajo tierra. Y de la mano del señor Tibbers a todos sus amigos aterra. Annie controla el fuego negro que arde y quema con él a todos los cobardes. Corre y juega mientras ensombrece la tarde. Y con ella siempre está un Tibbers que la salvaguarde. Trondle, pesadilla adolescente, deja todo en pedazos. Pero no mueve ni un dedo para limpiar los retazos. Con gritos y gruñidos, sus deberes no quiere empezar. Pues a los jugadores de Asustabol quiere impresionar. En esta noche de muerte ya no hay nieve sino fuego. En la oscuridad solo se oyen de sus víctimas el ruego. Corre troll, ruge, que la batalla empieza. Y luego podrás reclamar la victoria que alimentará tu ego. Extraños y macabros gritos a Nautilus despertaron. Salió de aquel recinto, pues su paciencia ya colmaron. Estos vecinos repugnantes siempre andan de chismuzos. ¿Sería buen mayordomo si no los mandó al calabozo? Renata lo trajo a la vida con un grito de horror. Y todos en la grieta ahora corren llenos de pavor. Nautilus usará su flamero como un acto de amor. Mientras todos caen y mueren al son de su clamor. Tiernos cuidados y cucharadas de azúcar glas. Y todas las demás cosas que hacen lindas a las mamás. Garganta y pulmones apretados. El vicio de la virtud de una mandamás. Los niños elegidos aman la oscuridad. Es el consejo de Mamá Glask. Dulce o truco, cantan los niños al umbral. Y Renata los guía con un tono teatral. En la oscuridad su lámpara es un arma letal. Y a sus enemigos obliga a matarse en un ritual. ¿Qué tal? ¿Les gustó el poema? Después de ver estos aterradores aspectos con los que celebraremos Halloween, hablaremos de un campeón que también cayó en la oscuridad. Aunque su historia es una más trágica. Silas amaba profundamente la magia. Pero largos años de encarcelamiento lo llenaron de odio. Como caballero, se dignó a tomar tanto poder para sí mismo como pudo. Y tal vez convertirse en una nueva fuente de encantamiento. Sin embargo, todo fue en vano. Ahora solo queda la sombra moribunda de la magia con su último y amargo campeón. Silas personifica a un campeón corrompido por la magia. Condenado a una oscuridad que lo hace ver simultáneamente imponente y poderoso. Aunque decadente y amargado. Sus días de gloria han quedado atrás, pero aún le quedan fuerzas para luchar en la grieta hasta el último aliento. Y por último, no nos podemos olvidar de que en octubre la comunidad lolera celebra algo más. Que es, en el corazón de muchos fans, aún más importante que Halloween. Worlds. Y qué mejor forma de celebrarlo que impartiendo respeto con este Asir Worlds 2022. Asir se viste de esports, alzando sus coloridas banderas para festejar el más grande evento de esports del mundo entero. Este Asir se asegurará de que nadie en tus partidas, ni aliados ni enemigos, se olviden de estremear todas las partidas del mundial. Nuestros artistas de la TAM encontraron una poderosa fuente de inspiración con los nuevos aspectos de Halloween. Y vimos muchas obras artísticas que nos encantaría mostrar. Aquí les dejamos una pequeña selección de nuestras favoritas. Shiro Art nos trae una Renata que se ve increíble con estos colores planos en una escala de color fría. Que junto a un trazo expresivo y una pose dinámica, logra resaltar su lado más sexy. Al contrario, vemos una faceta aterradora de Renata con esta excelente ilustración de Liri. Que usa una técnica de alto contraste con un fondo negro y trazos blancos. Que le dan una iluminación fantasmagórica perfecta para la época. Además, su expresión junto con los trazos fuertes le agregan un toque de locura encantador. Por último, Chist Melo nos regala esta Annie. Que logra mostrar su esencia inocente e infantil. Pero aterradora y malvada al mismo tiempo. Lo logra usando una técnica en escala de grises que ayuda a resaltar el color púrpura de sus ojos. Favoreciendo su expresión. También se debe destacar su técnica de entramado manual. Que le agrega mucha personalidad a su estilo. Recuerden que pueden compartir con el mundo su talento subiendo sus obras a nuestras redes sociales con el hashtag Creadores de Lola Tam. Y quizá tengamos la oportunidad de destacar su trabajo en la sección de comunidad. Ahora hablemos de los esports. Ya que estamos en una época de mucha importancia para los equipos y organizaciones. Ya se jugó la promoción relegación y tenemos un nuevo equipo en la LLA. La primera serie fue de Xten vs Incubus. Proveniente de la LBP Perú. En esta serie, Xten logró demostrar su gran potencial aplastando 3 a 0 a Incubus. Y así manteniendo su lugar en la LLA. En la serie de Globant vs The Kings. Se esperaba una serie más pareja debido a los grandes jugadores con los que ambos equipos cuentan. Pero cuando las partidas empezaron. Esta idea quedó rápidamente atrás ya que The Kings pisó fuerte. Demostrando su gran nivel y asegurando así su lugar en la LLA 2023. De esta manera ya quedan cerrados los 8 equipos que nos acompañarán en la temporada competitiva del año 2023. Con respecto a Worlds, el sorteo ya fue realizado y conocemos los primeros rivales de Isurus en el mundial. Royal, Never Give Up y Mad Lion son algunos de los equipos a los cuales Isurus deberá enfrentar. El camino no será fácil. Pero el representante latinoamericano está listo para dejarlo todo en cada juego. No te pierdas el recorrido de Isurus en el mundial a partir del 29 de septiembre. Que la oscuridad los acompañe, invocadores, en esta hora amarga de trucos y tratos. Que las Rankeds no se llenen de todos los horrores, AFKs, trolls, feeders y otros tantos espantos. Yo soy Kamehoyo y esto fue Actualizando Hoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!